Enrique Murad Hinojosa para presentar el dictamen a nombre de la comisión en términos del artículo 196 del reglamento, hasta por diez minutos. Con su venia, señora presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores, me complace informarles que la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático sigue trabajando y hoy presentamos cinco dictámenes a puntos de acuerdo y los vamos a presentar los cinco de manera continua para poder avanzar. En primer término, exhortamos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que verifique el cumplimiento de la normatividad aplicable a una empresa que se dedica al tratamiento de residuos peligrosos en el estado de Chiapas, pues presuntamente ha sido presentada una denuncia cuyo trámite legal se desconoce. En tal sentido, solicitamos un informe y en caso de resultar procedente la realización de acciones de inspección y vigilancia a fin de desahogar cualquier procedimiento que se encuentre pendiente, así como para que se determinen las consecuencias jurídicas que resulten aplicables. En segundo término, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente coincidimos en la necesidad de que en todas las regiones del país sean adoptadas políticas de movilidad sustentable, por lo cual exhortamos a los órdenes de gobierno locales, es decir, a las entidades federativas y a los municipios a revisar y mejorar las políticas públicas que permitan desincentivar el uso de vehículos particulares, porque medidas como esta son fundamentales para contribuir a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero responsables del cambio climático, así como para dar cabal cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, en tercer lugar, aprobamos un punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos municipales a elaborar e instrumentar sus programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Resulta preocupante que la mayoría de los municipios no cuente con este instrumento de planeación, que es fundamental para el cumplimiento de sus facultades constitucionales en materia de residuos. Por ello, hacemos un atento llamado a los ayuntamientos de todo el país para fortalecer sus políticas públicas y lograr que cuenten con reglas claras sobre la gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos. Asimismo, aprobamos y abordamos las amenazas inmobiliarias a las que se encuentra expuesta una de las zonas y de las regiones más bellas del país, como es la zona de la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo. Estamos conscientes de que los servicios turísticos constituyen parte fundamental de la economía de la región, pero también estamos convencidos de que el desarrollo debe de ser sustentable. Por ello, al mismo tiempo que reconocemos las acciones de conservación del ambiente, exhortamos a las autoridades ambientales a los procedimientos de evaluación del impacto ambiental que sean presentados sobre proyectos en esta zona y que sean desahogados en estricto apego a la normatividad aplicable. Finalmente, compañeros senadores y senadoras, aprobamos un dictamen para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que emita la brevedad posible la actualización del programa de manejo de la área natural protegida Bahía de Loreto, o en su caso, informe al Senado de la República las razones por las que no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. No podemos perder de vista que los programas de manejo constituyen instrumentos fundamentales para la gestión de las áreas naturales protegidas, por lo cual son indispensables para que puedan cumplir eficazmente con sus objetivos de conservación. Estimamos necesario que el área natural protegida Bahía de Loreto cuente con un programa de manejo acorde a la realidad ambiental y social que enfrenta actualmente con la finalidad de que los recursos naturales de esta región de Baja California Sur sean preservados de manera adecuada. Por todo lo anterior, compañeros y compañeras, los invito a que voten a favor los presentes dictámenes, que sin duda tienen como principal objetivo incentivar prácticas más sustentables en todo el país y fortalecer los instrumentos de la política ambiental, así como garantizar la justicia y el derecho a un medio ambiente sano de todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.